¿Cuántas veces has peleado con tu pareja? Seguramente en algún momento de los rounds, deseas callar a tu pareja porque tú tienes la razón, por supuesto, pues resulta que a una mujer de China le ocurrió algo similar. La señora Chen acudió a la zona de emergencias en un hospital local porque no podía escuchar la voz de su novio, tenía náuseas y una noche anterior había tenido zumbidos en los oídos. Los médicos le diagnosticaron una inusual enfermedad, que es provocada por estrés y fatiga llamada audición pendiente inversa o de baja frecuencia. Los oídos no pueden detectar las bajas frecuencias, incluso su origen puede ser genético debido a que muchas personas nacen con ella, según el Centro de Audición de Texas, Estados Unidos. El Dr. Xiaokin le informó a Daily Mail que este padecimiento solo le permite escuchar ciertos tipos de sonidos a los pacientes. Es muy poco común que las personas sufran esto, así que es difícil de diagnosticar, pues algunos médicos desconocen la afección. Según los medios locales, la señora Chen trabajó hasta muy tarde en los últimos días y no logró dormir lo suficiente. Los médicos en China siguen el caso mediante tratamiento y observación, esperan que la paciente recupere la audición los próximos días. ¿Crees que esta enfermedad sería una buena terapia de pareja? Con información de Radio Mitre, la neta noticias y muy interesante. Fotografía especial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!